... Reemplazo de Uche, insisto, muy buen trabajo de Uche. Polifuncional, versátil, comprometido, disciplinado. En la primera fecha de la UEFA Conference League. ...entre Champions, Europa League y Conference League. Y un partido que se le ha tornado adverso. Encuentro incluso que lo terminó arrastrando hacia la incomodidad a la vez, Franco. ...aún luego de haber dominado. Futbolista más determinante de Alavés, sin dudas, Antonio Sivera. ...el argentino, acusando un golpe. Tiene la tarjeta. Milla le va a pegar. Milla que levanta, viene el centro pasado al derecho. Milla hasta llegar aquí a Getafe. Queda un minuto y Milla va levantando el balón. Y cala. Hay tiempo para más. Señoras y señores, en el conicero. Primera victoria de la temporada para Getafe. Los azulones le han ganado al Deportivo. ...a la vez con un gol del uruguayo, Mauro. Ahora...